No hables así, Gardenia, que no sabemos por qué no llegó. Flaco, ¿será que no lo buscaste bien? Pues yo estaba ahí parado hasta que salió el tema de los pasajeros. A menos que esté tan cambiado que no lo haya reconocido. Esto me cabe en la cholla. ¿Qué fue lo que entretuvo Eduardo? ¿Qué puede ser más importante que venir a ver a su madre? Bueno, yo jamás imaginé que fuera tan complicado casarse, ¿sabes? Porque hay mil detalles que ver. Que si las flores, el vestido, no, los invitados. Y yo la verdad es que todavía no veo dónde comienza la parte buena. Bueno, ¿viste de dónde viene? De Nueva York. ¿Nueva York? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y se puede saber qué motiva una persona a salir de la ciudad de los rascacielos para terminar aquí en un camino de terracería del Estado de México, eh? Bueno, en realidad vengo a... Perdón. ¿Sí? Por favor. No le digo, no le digo. Bueno. Sí, exactamente, habla con Fernanda Elizalde. ¿Sí? Sí. Sí, la persona que se va a casar. Exactamente, el próximo sábado, sí. Ajá. Si te mandé a hablar con Fernanda es para que la convencieras. Fernanda no es ninguna tonta. Dijo que nosotros tenemos argumentos contundentes y que no tenía ningún caso que ella interviniera para convencer a don Gonzalo. No me digas que se te acabó la creatividad, doña. Ahora sí te convertiste en un perfecto imbécil. Tú sabes lo terca que es mi noviecita. Llámala ahora mismo. Invítala a comer, no seas lo que sea, pero convéncela. Fue a visitar a Soledad y después tiene la prueba de vestido. La va a acompañar su amiga Erika. Entonces para ti es más importante no interrumpir las actividades de tu prometida que tu futuro. ¿Qué? ¿Qué? Está ocupado. Ocupado. Más tarde le hablo. Como siempre tendré que resolver las cosas a mi modo. Haz lo que se te pegue la gana. Hey, lo que se te pegue la gana. Entonces en eso quedamos y por favor confirme la cantidad de bebida con Bárbara. Bárbara Greco, sí. Muchísimas gracias. ¿No le digo? Preparar una boda es todo un cárcel. Ahora sí creo que falta mucho más para llegar a la parte buena del matrimonio. Bueno, perdón, pero yo lo interrumpí. Estaba por comentarme a que viene por estos rumbos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué una persona decide casarse? Bueno, le repito que nunca me he casado y a mí me resulta un poco extraño cómo se llega a esa decisión. Se lo voy a decir de la manera más simple. Yo creo que es el resultado de estar enamorado. Sí, eso ha de ser. Bueno, lo dice como si el amor fuera un fenómeno del que usted no sabe absolutamente nada. ¿Y usted cree que el amor es estar enamorada? Creo que estar enamorada es parte del amor. ¿Y usted está enamorada? Si no estuviera enamorada no me casaría. Sí. Si el Eduardo no llegó es porque el señorito se olvidó de los pobres. Claro, claro. Como ahora, dice que muy leído y retestudiado, pero no quiere nada con nosotros, ¿verdad? Ya, Gaten, ya deja de decir cosas que no son. ¿Qué tal si se le presentó algún acuerdo? ¿Eh? Y para salir de dudas voy a volver a hablar a su oficina y averiguar qué pasó. Tienes razón, Flaco. Vete rápido al cuadro. Y tú, regrese para la casa grande. No vaya a ser que la llena se dé cuenta de que no estás y te ponga como lazo de cochino. Ay, está bueno, está bueno. Yo nomás vine a avisarles que la señorita Fernanda va a hacerle la visita a la donita Soledad. Y además, para mí mejor que el Eduardo no se haya parecido. Así no se encuentran los novios. ¿Y ahora por qué dices eso? Pues no ves que la señorita Fernanda se va a casar. ¿Qué tal que viendo al Eduardo se le malobra el matrimonio? Ay, por favor. Esas eran cosas de niños, Gaten, y ahora son adultos. ¿Cómo se te ocurre que algo así pudiera pasar? A ver. Ahora, ¿qué pasa, mamá? Hijo, estoy en un gran dilema. No sé qué vestido escoger para la ceremonia. Uno es verde esmeralda, que va muy bien con mis ojos. ¿Y el otro? El otro es un azul turquesa. Ay, pero los dos, los dos, hijo, están pero divinos, divinos están. Mamá, ese es tu gran problema. ¿Y de qué otra manera lo puedo llamar? Los ojos de la alta sociedad van a estar puestos en ti y en tu madre. Ay, quiero causar una muy buena impresión, hijo. Mamá, por favor. Tengo muchísimas cosas más importantes que resolver. Acaba con tu problema, ¿sí? Cómprate el azul turquesa, el verde esmeralda, el amarillo huevo y no me molestes más. Mi prometido se llama Damián Gallardo. ¿Y cuánto hace que se conoce? Exactamente, diez meses, sí, diez meses. ¿Y es su primer novio? Pues podríamos decir que sí. Bueno, antes de Damián tuve un amor, pero... ¿Pero? Pero fue una cosa de niños. Aquí me bajo. ¿Como aquí? ¿No quiere que le lleve la flor de vida? No, aquí me bajo. ¿Seguro? Completamente. Oiga, pero dígame por lo menos, ¿cómo se llama? ¿Por lo menos quisieras saber el nombre de la persona a la que le dio un baño del ojo? Yo... Ay, qué pena con usted, ¿eh? Mira, es mi novio. No lo haga esperar. Hola, monstruo. Sí, Damián, aquí en el pueblo. ¿Estás acompañada? ¿Eh? No. Sola. ¿Y quién más sabe de esto, Aníbal? En realidad, nadie más, Bárbara. Aníbal, no me creas estúpida. No es posible mantener un contrabando de leche en polvo de tal magnitud sin que nadie se entere. Lo que pasa es que la compañía de transporte no sabe que es contrabando. Ellos piensan que es mercancía legal. ¿Hay algo más de lo que me tenga que enterar? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo llegó esto? Hoy, don Gonzalo. ¿Y esta compra quién la autorizó? Su hijo, Aníbal. No, Damián, no he podido ir a ver a mi nana Soledad todavía. ¿Pero por qué? ¿A dónde fuiste? Es que cuando iba al pueblo a comprar el panqué y la gelatina, se me ponchó una llanta, pero no te preocupes, por favor, porque un señor ya me ayudó a cambiarla. Por eso no he podido ver a mi nana. Pequeña, ¿sí te das cuenta de la hora que es? Ay, qué barbaridad de estar quise. Seguramente Erika ya está en mi casa esperándome porque me iba a acompañar a la prueba del vestido, entonces, no, pues ahora sí no puedo ver a mi nana todavía. No, 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 no te preocupes. Ve a la casa por Erika y yo te prometo que después de la cena yo te acompaño a ver a tu nana Soledad. ¿De verdad? ¿Harías eso por mi monstruo? Por supuesto. Me sentiré más tranquilo acompañándote. Bueno, pues entonces nos vemos más tarde en tu casa. Ay, no. Perdón, Damien, ¿qué me decías? A ver, Peque. Mi Peque. ¿En qué tienes ocupada tu cabecita? Ay, no, no. Gracias. Este, dije, le va a dar buena suerte a todo el que se lo ponga. ¿Por qué, don Silvestre? Ah, porque está hecho con la herradura de tu caballo. Y la herradura de un caballo convertirá en corazón una suerte para toda la vida. Estúpido. Ni el viejo Silvestre tampoco me reconoció. Adiós. No me contestan. ¿Cuánto le debo, doña Filo? Si no te contestan la llamada, no tiene cobro. Pues gracias. ¡Gacinto! ¡Se te quedó el teléfono! Ay, guárdemelo, doña Filo. Más tarde regreso para hablar. Ah, pues... ¡Gacinto! ¡Gacinto! ¿Qué? ¿Me habla a mí o qué? ¿Qué? ¿Tú no eres Jacinto Cordero? ¿El halcón azabache? ¿Eso es que cómo sabe eso? Mírame bien, Jacinto. Soy el jinete justiciero. Dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor no ha sido yo Y ya... Están es y ... D